Estás conectado el día de hoy para informarte. Comienza octubre y también cumplimos año y medio dándote las noticias de la región del Rincón. De corazón, muchísimas gracias. Llegaste a Rinconexión. Hacia el Libramiento Sur, cerca del entronque del fraccionamiento La Mezquitera en San Francisco del Rincón, un accidente en motocicleta se suscitó en el que un hombre de 32 años resultó lesionado al derrapar y caer con velocidad. Las personas que pasaban por el lugar reportaron lo sucedido al número de emergencias y paramédicos de Cruz Roja Mexicana lo asistieron con curaciones pues presentaba una laceración de seriedad en su rodilla. Asimismo, le recomendaron se realizara mayor chequeo médico ya que decidió trasladarse por sus propios médicos. Y esta es la información actualizada de COVID-19 en Guanajuato y en la región del Rincón. Datos oficiales. De ayer para hoy son 714 casos en todo Guanajuato, 22 en la región del Rincón, 7 en Manuel Doblado, 13 en Purísima y 12 más en San Francisco del Rincón. Aún no se ha confirmado ninguna fecha nueva para jornadas de vacunación. Incluso en el rango de 18 a 29 años en San Francisco del Rincón, el municipio ha reportado menos de la mitad de las personas que se han registrado en la base de datos municipal. Si tú tienes este rango, sería, bueno, ¿tú qué opinas? ¿De qué manera se debería de llevar la logística para la vacunación cuando lleguen estas fechas? Comenta aquí abajo. Y bueno, esta es la cabina ciudadana, tu espacio. Continuamente estamos recibiendo denuncias o comentarios, opiniones de lo que sucede y los temas de la región del Rincón. Y bueno, aquí te presentamos algunas de estas. Uno de nuestros seguidores opinó que en los pueblos del Rincón es nula la cultura vial. Uno más comentó que la atención a las peticiones para la limpia de baldíos no son correctamente atendidas. Y acerca de la pandemia, varios seguidores han opinado su desacreditación por efectuarse los eventos masivos que están surgiendo últimamente, entre ellos la feria, argumentando que es incongruente la postura del gobierno, de las medidas, pues son contradictorias. Pues, ¿tú qué opinas? Es importante saber tu comentario, qué es lo que tú piensas al respecto y de otra realidad que tú veas en tu colonia o comunidad. Según han revelado las unidades de emergencia de la región del Rincón, uno de los accidentes más comunes es la caída de la propia altura. A cualquiera nos puede pasar, es decir, tropezar o perder el equilibrio puede pasar cuando caminamos en las aceras o en una oficina o incluso dentro de la casa. Para ello, nosotros indagamos y personal de protección civil de San Francisco del Rincón nos explicó cómo tratar de prevenir este tipo de accidentes, pues estamos hablando de lo que es muy frecuente. Por día, si son de dos o tres personas que sufren caídas, si debemos de tener, prestar más atención en lo que hacemos, dejamos de hacer y donde andamos. Bien, de primera instancia, yo creo que debemos de empezar a medir o limitar el uso de celular, que es un distractor muy importante. Tenemos que tener cuidado que cuando vamos caminando, respetar señalamientos y ver con atención dónde pisamos, porque es muy fácil resbalarnos, a veces está mojado, hay desniveles. Más que nada es tener como que la debida atención por dónde vamos. En casa, independientemente que sea nuestro hogar y sea algo que conozcamos y circulemos día y noche, debemos de tomar también el debido cuidado porque a veces tenemos calzado o sandalias que no son cómodas, pero a final de cuentas, pues no dejamos a un lado y nos resbalamos con el agua. También es importante para menores de edad, así como adultos mayores, en constante vigilancia porque son más frágiles, más fácil de lesionarse o de que sufran de alguna caída, ya sea de escaleras, caminando de propia altura. Entonces, yo creo que la mejor prevención es que no los perdamos de vista y tengamos el debido cuidado con ellos, tratemos de acompañarlos en todo momento. El año pasado se realizó el primer concurso de arte Madonari en Purísima del Rincón, ¿te acuerdas? En este se plasmó la identidad de la tradición de la Judea, a través de una imagen en el suelo hecha por Gis Pastel. Ahora se ha anunciado la convocatoria para el segundo concurso en este municipio, donde se repartirán 20 mil pesos en premios. Este se llevará los próximos 16 y 17 de octubre y la explanada municipal será el lienzo de este festival, donde cualquier persona del país que quiera participar con su propuesta puede inscribirse, con fecha límite del 8 de octubre, sí, ya muy pronto. El Instituto Estatal de la Cultura de Guanajuato y la Casa de la Cultura coordinan este evento y confirmaron que se aceptan propuestas en 3D. ¿Te gustaría participar en este concurso o sabes de alguien que pueda interesarle? Pues, han puesto este correo electrónico a disposición para solicitar el formato de inscripción. La premiación será a las 7 de la tarde del domingo 17, donde se premiarán con 10 mil pesos el primer lugar, 6 mil para el segundo y para el tercero, 4 mil pesos. Esto es Deportes, pues ya se encuentra todo listo para que este domingo 3 de octubre a partir de las 7 de la mañana en el Boulevard Las Torres Sur se inicie el primer circuito ciclista de feria que se realizará también por el Boulevard Juventino camino a la prepa regional y nuevamente integrándose al Boulevard Las Torres Sur. Y también en actividades de feria, pero ahora en la unidad deportiva J de Jesús Rodríguez Barba se realizará una exhibición de tocho bandera y de juego de fútbol americano, así como un evento de acuatlón, ciclismo y natación. Y en el fútbol dentro de la tercera división profesional, bueno, el equipo de empresarios del Rincón postergó su juego de la jornada número 1 contra la Universidad Autónoma de Zacatecas y se programará hasta el día 24. Asimismo, nos informó el profesor Galván que posiblemente su juego de la jornada número 2 también se postergue. Pues hay que esperar ahora ya el comunicado de la TDP para que el equipo de empresarios debute dentro del torneo de apertura 2021 de la TDP. Esto fue Deportes. Este viernes por fin se reabrió a la circulación a la calle Risco de la colonia Villas del Moral en San Francisco de Rincón, pues ya se concluyeron los trabajos de mantenimiento, donde se sustituyó el adoquín por concreto hidráulico. Esta vialidad, además de ser una de las más importantes para la circulación de esta zona, también es el acceso principal de las colonias Villas de las Flores y Capellanía y conecta con el libramiento sur del municipio. Según información oficial, fueron poco más de 2.100 metros cuadrados de arroyo vehicular y 747 metros cuadrados de banquetas con una inversión de un poco más de 2.600.000 pesos. Las autoridades afirmaron que estas obras benefician a más de 1.250 personas directamente. También estamos entregando la rehabilitación de infraestructura con concreto hidráulico de las calles Primer Ayuntamiento, Nueva Galicia, Real Audiencia, Valladolid, del tramo de la calle Tenochtitlán a la calle Cuauhtémoc, todo esto en la colonia colonial del Valle, dando un total de inversión por parte del sistema de agua potable de 6.892.320 pesos, beneficiando a más de 2.700 personas. Y ya también se puede transitar por el camino que va al Ojo de Agua de San Francisco del Rincón. Pues se llevó a cabo la inauguración del asfaltado que se realizó del tramo del Boulevard Las Torres Norte hasta la entrada del Parque al Ojo de Agua. Además de la pavimentación, también se colocaron 25 postes de alumbrado público y la nivelación de algunos pozos. Todo esto bajo la inversión de casi 3 millones de pesos. En el evento de entrega estuvieron presentes vecinos del lugar, también de la colonia Ex Hacienda de Santiago, así como el alcalde y parte de su equipo de trabajo. Pues a mí me parece que estuvo muy bien porque pues ya estaba muy feo el camino. Normalmente no teníamos luz, no teníamos pues tampoco pavimento. Cuando llovía pues se nos encharcaba todo muy feo, pero pues ya con este pavimento, con este alumbrado, pues ya me parece que está muy bien. Así ya no tendremos que estar batallando. Y también fue inaugurada la exposición Memorias Musicales en Purísima del Rincón, esto es de Cultura. Aquí más de 30 imágenes conforman ahora la nueva galería de La Casona. Esta es la recopilación de fotografías del pasado musical que hace unos meses se convocó a la ciudadanía a colaborar entregándolas para sumar este acervo. Mostrando a los músicos y agrupaciones de aquel entonces con la finalidad, a decir de su organizadora Iraíz Reyes, de preservar la identidad musical de Purísima del Rincón. Con la banda clásica del Bajío conformada por integrantes en su mayoría de los municipios de la región del Rincón, así como de León, vieron antesala en el patio para después cortar el listón y poner a disposición a quien desee conocer esta recopilación. Esto es lo que nos dijeron. Pues en sí fue un conjunto de cuestiones. Estaba yo haciendo mis prácticas profesionales en Casa de la Cultura y tenían ahí un acervo musical, pues muy descuidado. Entonces de ahí yo empecé a rescatar ese acervo, de ese acervo que encontramos joyas, cosas que no sabíamos de la historia de Purísima en cuestiones musicales. Entonces de ahí nació como la iniciativa de querer difundir que la musicalidad en Purísima es más de lo que nosotros pensamos que es. Sí, podemos hacerlo visible, ¿no? Porque la gente da como por hecho que Purísima es musical, porque somos muy musicales, tenemos la orquesta, o sea, hay mucha participación de los niños, que no en todos los municipios del estado pasa. Lanzamos una convocatoria, este, como en agosto aproximadamente. Entonces de ahí fue que la gente empezó a llegar poco a poco sus fotografías y pues esperamos que se animen a traer más y más diversidad, ¿no? Sí, para mí la verdad es que me emociona, hasta casi quiero llorar de la emoción, porque es muy bonito ver esto, ¿no? Que la gente se emocione también al verse ahí y supongo que va a haber historias que se cuenten, ¿no? Estando ahí adentro, no falta quien cuente la anécdota, quien comparta sus vivencias de la música. Y por lo pronto vamos terminando con la información del día de hoy, pero no te vayas, todavía no terminamos. Queremos agradecerte por este año y medio, ya son casi 400 emisiones de Rinconexión estando contigo y tú con nosotros, comentando, compartiendo y para ello queremos agradecerte infinitamente por apoyar este proyecto. Desde compartir, comentar, reaccionar, también por todas las personas que nos han donado sus estrellas de Facebook y también de YouTube, de nuestras personas, las personas que se encuentran en Estados Unidos, que siempre nos dan las mejores vibras. Queremos agradecerles, nos debemos a ti, las noticias son para ti. Bueno, pues hoy comienza octubre y ya verificaste tu vehículo en el segundo semestre. El Centro de Verificación Vehicular de San Francisco del Rincón quiere invitarte a hacerlo este mes, tocan las terminación 1, 2, 3 y 4 de las matrículas. Y la Colonia El Llano otorga citas en un horario de hasta las 4 de la tarde. Muchas gracias, te dejamos este mensaje y nos vemos el lunes con más información. De corazón, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Buenas tardes, te invitamos a verificar a los Centros de Verificación de San Francisco del Rincón, Guanajuato. Acude al lugar y presenta tu constancia actual, primer semestre 2021, y tu vehículo automáticamente pasará la prueba. Recuerda, no importa que lo hayas verificado en algún otro municipio, aquí obtendrás tu holograma. Solo paga 263, no pagues más. Ven y compruébalo, te esperamos. Yomi Express lo hace por ti. Tú pide lo que quieras a domicilio. En cada vuelta nos entregamos llevando ese antojo hasta ti. Solo mándanos whats, dile los menús o dinos lo que necesitas. Yomi Yomi. Seguro llega. ¡Gracias! 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 Gracias.